Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de nuestra pieza del mes de este año. Disculpen, bueno, saben que somos muy puntuales, bueno, dos minutos de nada, por cuestiones tenidas. Pues se digo bienvenido, sobre todo le agradezco la asistencia en un día tan maravilloso de primavera ya adelantada que tenemos y que estén hoy aquí, bueno, por el interés que siempre demuestran en nuestras actividades. Agradecer también a la Asociación de Amigos del Museo, que siempre está, bueno, pues aquí apoyando todo lo que hacemos y la importancia que tiene la participación de la sociedad civil también en nuestro museo y en la cultura. Y bueno, pues por supuesto agradecer a Teresa Siménez que esté hoy aquí con nosotros, que viene desde Alicante, que viene de otros viajes que lleva ya encima estos días. Y bueno, muchísimas gracias Teresa por estar hoy aquí y porque nos va a hablar de un tema que llevábamos ya mucho tiempo interesados en ellos, pero bueno, ahora mismo pues hay más datos que podemos profundizar mucho más en estas cuestiones, bueno, del mundo tardoantiguo como lo conocemos nosotros genéricamente. Acaba de finalizar la exposición Córdoba y el Mediterráneo Cristiano que también iba sobre el mismo tema y ahora mismo pues digamos que está más en auge por las nuevas investigaciones que hay, pues pues todo este periodo histórico que muchas veces se ha tratado solamente como una simple transición entre una etapa cultural y otra y sin embargo pues tiene su carácter propio y su importancia propia también como vamos a ver en toda España y en Córdoba también en particular lo tiene. Bueno pues Teresa, aparte de que hemos colaborado muchísimos, bueno muchísimos, en varias ocasiones en exposiciones temporales que ha hecho en el Museo de Alicante y bueno y en otras también en Lisboa estuvimos colaborando con piezas de este museo con ellos, pues ella es licenciada en Historia por la Universidad de Alicante y su orientación de investigación en Prehistoria, Historia Antigua y Arqueología. Tiene un doctorado en Arqueología Tardorromana y en la Harta Edad Media y actualmente trabaja en la Arqueología Medieval con su tesis doctora centrada en el análisis del poblamiento rural a través del estudio del Yacimiento Emiral de Cabezo Pardo en San Isidro, Vega Baja del Segura, Alicante. Desde el año 2006 trabaja en el Museo Arqueológico de Alicante dentro de la Unidad de Exposiciones y Difusión, donde desarrolla labores de coordinación técnica. Y durante los últimos 10 años ha sido responsable y codirectora de las excavaciones en el Yacimiento del Cabezo del Molino, proyecto integrado en el Plan de Excavaciones de la Diputación de Alicante. Precisamente este proyecto es el que creo que nos va a hablar hoy de las novedades tan importantes que tiene y usted dirá, bueno es una pieza del mes y Alicante, pues tiene mucha relación porque la inscripción que ustedes, se me olvidó decirle que ustedes pueden ver abajo, es la entrada que está expuesta, pues la única inscripción que conocemos ahora mismo es, por lo menos en Hispania, que habla del tema que ella va a tratar ahora. Así que muchas gracias Teresa. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias al Museo Arqueológico de Córdoba y a todos ustedes, que la verdad es que el aforo es impresionante, para ser un domingo, un día precioso en Córdoba y en fin, además sé que ayer lo estábamos comentando antes, hay una comunidad alicantina importante por lo visto aquí en Córdoba, ayer cuando llegué me vi todas las hogueras de Alicante aquí, pensé que era por mí, pero pensé que era por la comunidad y bueno, pues mira, había sido invasión, ahora sí, ahora sí, ha sido invasión alicantina en general. Bueno, voy a intentar hacerlo lo más didáctico entre comillas posible porque a veces son términos y conceptos un poco difíciles de explicar y voy a intentar ir un poco así despacito. Yo cuando hablaba con Lola por primera vez veníamos un poco del tema de la exposición de Cambiodera, que yo reconozco que no pude venir a verla porque me ha sido imposible, pero que me han hablado de ella por distintos, por un lado porque trabajo en un museo arqueológico y entonces también nos interesan otro tipo de exposiciones y luego por el contenido propio de la exposición. El catálogo sí que lo he podido ver, además me han regalado uno esta mañana, clavozco muchísimo. Y bueno, yo creo que voy a intentar mantener un hilo de comunicación en relación a eso porque como a lo mejor es un concepto que ya habéis visto, que es más fácil de entender y sobre todo la idea del famoso cambio de era, es decir, nosotros estamos ahora, vamos a tratar un tema que es un periodo muy oscuro. Es un periodo oscuro que cada vez tiene más luz, pero es ese famoso tránsito entre la caída del Imperio Román y la llegada del Islam, que son desde el siglo IV a.C. hasta practicando el siglo VIII, que son 400 años, que no es poco, y que según las fuentes históricas sabemos que se van produciendo una serie de eventos pero que luego arqueológicamente no son tan fáciles de documentar. Tenemos una transición de mundos tardantivos a un mundo romano que está cambiando, pero que sigue teniendo una entidad romana todavía, que se percibe como romano pero que va a transitar. Tenemos unas invasiones de los pueblos del norte, de esos pueblos que estaban más allá, en la zona de Germania, que son los famosos subos vándalos y alanos que todos hemos estudiado, que no sabemos exactamente qué efecto físico tienen aquí pero que desestructuran un poco la política local. Tenemos la llegada y la implantación del mundo visigodo, que ya se estabiliza como un ente político, aunque los visigodos siempre fueron bastante inestables, y la llegada del Islam ya casi en el siglo VIII. Si todo esto es oscuro y difícil de entender, nosotros vamos a meter una cuña en medio que es los bizantinos, que son los grandes olvidados de todo este proceso. Los bizantinos llegaron, sí, llegaron a la península, pero es que si se visibiliza poco el resto de conceptos, el de los bizantinos ya es el más difícil de entender y es el que vamos a intentar tratar y sobre los descubrimientos del Cabezal Molino, su nacimiento que excavamos en la provincia de Alicante, donde más ahora mismo se están averiguando cosas. Lo primero que yo quería un poco traer en este mapa es un poco esa explicación, aparte de Constantino, que me encanta porque no tiene mucha trascendencia ahora mismo aquí, fue uno de los últimos meados, pero tiene esa efigia tan imponente y es tan maravilloso, esa destrucción del mundo entre el Oriente y el Occidente. El Imperio Romano se divide, la parte oriental, como podéis ver, se mantiene bastante compacta porque sigue siendo Imperio Romano, de hecho ellos no se llaman mundo bizantino, se llega posterior en la historiografía, ellos se llaman Imperio Romano, son el Imperio Romano de Oriente, mientras que Occidente es un poco el que se deconstruye, o sea, es el que se fractura, se fractura en distintos reinos y eso supone que sobre una base social romana que todos conocíamos, se van a ir asentando una serie de reinos y hay de alguna manera una desestructuración política importante. A nosotros nos interesa principalmente el Reino Vándalo que se va a instalar en Norte África, los Vándalos son otros de los grandes desconocidos, porque los Vándalos sabemos que pasan, pero sabemos que pasan por la Bética, pasan por la Cartagena, pasan por la zona de Alicante también y toda la zona de Cartagena, pero sabemos que hay asentamientos, hay quien se empieza a reconocer ahora asentamientos Vándalos y parece que tienen más fuerza política de la que en un principio pensábamos, pero tampoco los tenemos muy controlados. Pero lo que sí sabemos es que se asentan en el norte de África, en la zona de Túnez, que es una zona altamente productiva y que además los bizantinos luego van a intentar controlar también. En relación a la exposición y a lo que está pasando en este tránsito, aparte de la destrucción política o la desestructuración del imperio tal y como se conocía en el siglo I o en el siglo II, otro de los grandes elementos es la llegada del cristianismo. El cristianismo como entidad religiosa, política y también como entidad que tiene una relación con el mundo funerario. Esto es importante porque yo he traído aquí un ejemplo, por ejemplo, la visibilización de ese cristianismo que se presentaba en las exposiciones, por un lado a nivel de arquitectura, que va a representarse en los templos que van a ser las basílicas o los elementos adyacentes a ellos, donde van a vivir las nuevas élites locales y las élites religiosas. Esta es la basílica de la Alcudia de Elche, de Alicante, que se menciona varias veces en la exposición porque es de las más antiguas. Hay un cierto debate sobre si era una basílica de origen judío o luego cristiano, pero al final, conceptualmente, estamos un poco en la misma línea. Es una basílica, es esa representación del cristianismo que nos llega en primera instancia a nosotros desde la zona de Italia, que llega a la península, a las provincias como Hispania, a través de las élites y que tiene una manifestación funeraria que va a ser las artes plásticas que conocíamos para el mundo romano, pero ahora con una iconografía relacionada con el Antiguo Nuevo Testamento. El sarcófago se usaba desde hacía muchísimo tiempo, pero ahora la representación iconográfica, o sea, lo que va a representarse en el sarcófago son escenas como, por ejemplo, el sacrificio de Jonás, del Antiguo y del Nuevo Testamento. También tenemos elementos como este, por ejemplo, es un mosaico en la zona de Alicante, que montamos una exposición hace poco, mucho más pequeña, pero también sobre este tema del origen del cristianismo, de las primeras expresiones cristianas que aparecían en Hispania y en nuestro caso en la cartaginense, que es donde estamos nosotros. También tenemos mosaicos, funerarios, es un poco para hablar precisamente del tema de la importancia de la llegada a las élites en los siglos puerto y quinto de este cristianismo, pero que todavía no ha permeabilizado en otro mundo que va a ser el rural, que es un cristianismo que nos llega, como os decía, un poco de Italia, de la zona occidental y que luego va a ir cambiando y nos va a llegar un poco más de la zona oriental, que es la que me interesa a mí. El cristianismo, además de ser un nuevo rito de enterramiento, hay un artículo muy interesante en el catálogo de cambio de era que es sobre la epigrafía cristiana. No hay tanta, hay epigrafía, no hay tantísima, pero sí que hay y lo interesante es cómo cambia totalmente de la epigrafía romana que está adaptando, es que vuelven a coger un modelo romano y lo transforman, lo adaptan. Entonces, en la epigrafía romana uno podía encontrar todo el decálogo de la vida de la persona, sus cargos, quienes eran, sus relaciones familiares y sociales, mientras que la epigrafía cristiana cambia radicalmente, hay una individualidad, te enfrentas tú solo a Dios y de alguna manera solamente sale tu nombre, un salmo, una frase relacionada con el mundo cristiano y la fecha en la que uno fallece. Es muy interesante porque hay muy poca epigrafía y sin embargo Córdoba tiene, como decía Lola, una de las pocas evidencias de epigrafía cristiana que además es interesante por lo poquito que dice y que conserva. Y es que una persona, que no se sabe por qué se ha perdido esa parte de la extinción, ha muerto por una llaga en la ingle. Una llaga en la ingle está relacionada, como ellos, esta es la ficha que me pasaron del museo, y está relacionada con un fenómeno que es muy conocido para una pandemia terrorífica que se dio en el siglo, bueno, hay distintos episodios de peste, pero este fue uno de los más graves y en este caso fue en una época en la que se llamó la peste de Justiniano y ya veremos por qué. Las pocas veces que se mencionan este tipo de llagas inguinales, etcétera, es precisamente en relación a muertos que se producen en Constantinopla entre el año 573-74, esta es una de las plagas, de hecho Justiniano ya había muerto en este momento, pero se suceden y por lo que nos cuentan las fuentes escritas, la peste en este momento mataba a miles de personas en la zona de Constantinopla al día. Claro, las fuentes siempre son, no sabemos si exageran o no exageran, pero realmente debió ser muy virulenta, o sea, fue un momento en el que moría muchísima gente en la zona oriental y genera un impacto. Hasta hoy en día sabíamos que la peste se había concentrado en la parte oriental, pero no sabíamos ni si los bizantinos o la peste habían llegado a la parte occidental, porque no había noticias de este tipo de elementos. Aquí hay una inscripción que claramente te dice que ha pasado esto y nos pone una fecha muy concreta, que eso a mí me ha costado un montón de dataciones de radiocarbono y un montón de estudios de ADN y aquí directamente te llega una inscripción y te pone el día, la fecha, todo, ha sido una cosa un poco... Entonces, estamos hablando del año 607. Este año es muy interesante porque coincide con una peste muy virulenta que se va a suceder aquí. ¿Por qué se produce la peste de Justiniano? Justiniano es uno de los emperadores, o sea, de este imperio de Oriente que estábamos hablando, este imperio de la zona oriental. Hay una secuencia de emperadores y a mediados, a principios del siglo VI se produce ya la llegada tanto de Justiniano como de Teodora, que es un personaje muy interesante que acompaña Justiniano siempre, pero que luego ha sido muy maltratada en las fuentes. Justiniano lo que considera en un momento determinado lo que se llamó la Renovato Imperio, o sea, él lo que dice, bueno, el imperio romano hay que volver a recuperarlo, no solamente la parte oriental, donde nosotros ya estamos fuertes, sino también queremos recuperar toda la parte occidental, volver a ser el antiguo imperio. Y entonces, en esa renovación empieza una serie de campañas militares que se van sucediendo por el Mediterráneo hasta que llegan a la península. En la península llegan a hacer una provincia que se llama Hispania con ese líquida, y de esa provincia hay muy poca información. Justiniano, que era un poco como Julio César, deja muchos escritos de todas sus secuencias, él va contando, o sea, tiene mucha narración, era un hombre que le gustaba, que se visibilizó mucho. Entonces, tenemos muy bien datadas todos los movimientos de las tropas militares que se hacen desde la zona oriental a la oriental. La primera que va a conquistar, que está entre el año, a principios en el 525, más o menos, está ya en la zona de Cartao, que era ocupación vándala, y enseguida se hacen con esta zona. Esta zona es una zona de alta productividad a nivel de cerámica y de... Sí, a nivel cerámico y de cerealístico, el que Egipto, que ya lo tenía, de ahí salta a Sicilia, se conquista en dos o tres años toda la zona del Imperio Ostrogodo, del Reino Ostrogodo, de Sicilia salta a Cerdeña, de Cerdeña a las Islas Baleares y rápidamente llegan a la península. Llegan a la península, pero ¿cómo llegan a la península? Nosotros no tenemos muchas fuentes sobre la llegada de las tropas militares. Sabemos que llegan, sabemos que hay tropas militares, la capital la establecen en Cartagena, Córdoba entra y sale constantemente en las líneas de la ocupación de Bizantina, porque parece... Córdoba era visigoda, parece que hay una serie de conflictos, es decir, los bizantinos entran... Los visigodos siempre se están peleando entre ellos y en un momento determinado llaman a las tropas de los bizantinos, como harán luego con el Irland, para que apoyen a uno de los bandos. Como siempre les pasa, terminan diciendo, bueno, ya que estamos aquí, conquistamos y consolidamos toda la zona y nos lo quedamos todo. Pero previa a esa zona, nosotros consideramos que previa a esa ocupación militar, tenemos una información sobre la presencia puntual de otro tipo de actividades en relación al mundo bizantino que han aparecido, que son los comerciantes. Previa, o sea, antes de que lleguen los bizantinos o las tropas militares, sabemos que los comerciantes estaban llegando aquí, porque también nos mencionan las fuentes comerciantes orientales. Lo que pasa es que las fuentes son confusas y muchas veces si la arqueología no te deja registro, pues es difícil de interpretar, no sabemos llegar al punto. Eso. Insistiendo un poco en el libro este del cambio de era, había un artículo precisamente de Mateo Riera, de la zona de Cullera, que ellos están hablando de los monasterios. Hay unos asentamientos, en Costa, en este caso Málaga, entraba en esa línea también, en el que de repente encontramos una serie de estructuras convertederos con una gran cantidad de material que viene de la zona del Mediterráneo Oriental, es decir, de la zona de Chipre, Sirio-Palestina, de la zona del norte de África, que era la zona vándala, pero que ya era bizantina por la conquista, y que tiene una iconografía cristiana que lo va a invadir todo. Son lucernas, son los cuencos, esta es la iconografía que podemos ver, que aparece el buen pastor, es una iconografía muy sencilla, estas cruces en ánforas, todo eso significa que efectivamente se está moviendo, se está difundiendo a través de un comercio de una población oriental, se está difundiendo ya no a las capas más altas, sino a nivel rural, se está llegando para poder establecer este tipo de elementos. La idea es que eran monasterios, eso es lo que yo dudo si son o no son monasterios, porque en la zona de Alicante, lo que nosotros es verdad que encontramos asociados a esos espacios de vertido con todo ese material, encontramos batisterios. Los batisterios son cuando las poblaciones cristianas comienzan la evolución, o sea, digamos, el momento en el que se les va echado el agua, ellos tienen que, son adultos todavía, y entonces tienen que bajar la escalera y luego subir la escalera. Cuando ese proceso se va desarrollando, llega un momento que ya no son los adultos, sino que son los niños, y se pasa del batisterio a la pila bautismal, pues el niño no puede andar. Entonces tenemos que sobre elevar y generar una pila bautismal para poder hacer la consagración. Nosotros, por ejemplo, en Alicante, en el siglo VI, encontramos más que monasterios al uso, encontramos este tipo de batisterios con esos materiales en espacios rurales, no en entornos urbanos, como podría ser Córdoba, pero sí en los entornos, a esas ciudades. Y en relación a esos entornos rurales, a esa cristianización de una población, a esa llegada de militares, de comerciantes o de monasterios que se están instalando ahí, empieza nuestro proyecto en la Vega Baja de Sagura, en Alicante. Este es un mapa, bueno, nosotros nos ubicamos muy cerca del río, este es uno de los ríos que va a vertebrar toda la zona, este es el Vinalopó, que también es muy importante, y estamos en una zona como una antigua zona lagunar. La ciudad de Orihuela va a ser nuestra capital, la capital que cuando llegan los visigodos, cuando llega el mundo islámico, es la que se va a vencer, y nuestro yacimiento está aquí, es el número 3. Hay otros yacimientos en el entorno, pero bueno, esto no es interesante aquí. El yacimiento que yo es cabo, que es el Cabezo del Molino, está en esta población de Rojales, que me decía Lola, no se llama Cabezo del Molino, no, pero lo que pasa es que la población se llama Rojales. Se descubre en los años 90, y en realidad no se descubre por la necrópolis, lo que se descubre es un área como, había una gran cantidad de material en superficie, que pertenecía a estos famosos vertederos, que luego ya lo hemos ido entendiendo, aparecían zonas industriales, que todavía no sabemos interpretar, también tardoromanas, y les apareció por ejemplo, una primera tumba, es una tumba en fosa, que estaba orientada hacia el oeste, la cabeza hacia el oeste, los pies hacia el este, era un rito cristiano claramente, pero uno se le dio más trascendencia, era una tumba con un enterramiento múltiplo, teníamos un varón adulto y tres conjuntos a los pies, de tres individuos que habían sido enterrados con él. En realidad yo cuando llego allí, si os acordáis un poco del currículum que yo tengo, es por el mundo islámico, porque yo lo que estudio en realidad es la implantación de la llegada del mundo islámico en la Vega Baja, que es una zona de río, y el desarrollo de la agricultura en la zona de la Vega Baja. Teníamos los ataúces, pero teníamos una intensidad de material paleocristiano que se llamaba en su momento, de esa cristianización, y bueno, cuando llego allí, este es el ferro, esta es una foto aérea actual, hay una pinada, habían hecho una pinada moderna, que el río está aquí, ahora está totalmente encajado, y bueno, es mucho más bonito de lo que parece, porque es un río aquí muy chiquitín, pero seguro tiene su, sobre todo es estacionar, pues los ríos mediterráneos ahora tú los ves y son un hilo, y cuando llegan las riadas, pues te lo invaden todo. Y toda esta es la famosa zona de huerta entre Alicante y Murcia, que es de donde viene gran parte de toda la agricultura vegetal que ahora mismo hay en España. Bueno, nosotros estamos en un alto en relación al río, y lo que el yacimiento va a ocupar toda esta meseta. El yacimiento, milagrosamente, nunca había sido localizado, o sea, si se veían los materiales o superficies, muchas veces estos necrópolis, el problema que tienen es que han sido expoliadas, porque ahí la gente va con detectores, tienen ajuares y bueno, pues rápidamente son, ahí había muchos cazates tesoros, pero no sé por qué, siendo una necrópolis que está bastante accesible, que no tiene una profundidad, o sea, se localizaba rápidamente, nunca nadie llegó, alguna cosa nos tocaron, pero muy poco. Y eso, nosotros desde el principio lo planteamos como una oportunidad para hacer un estudio de todo lo que era, un estudio por primera vez, de, digamos, de todo ese conjunto para ver exactamente los movimientos de población, las relaciones parentales, y se hizo un equipo multidisciplinar en el que estamos arqueólogos, yo soy la directora, en un grupo de antropólogos que nos están asistiendo constantemente en las áreas de trabajo, y luego hace los estudios de laboratorio. Luego tenemos una colaboración con el Instituto Genético Max Planck de Hiena de Alemania y con los laboratorios de Miami para el tema del radiocarbono. Entonces, lo que queríamos era hacer un estudio completo para ver qué genéticamente, cómo se hacía o cómo se comportaban estas necrópolis, parentescos, movilidad, cosas de ese tipo. Aquí, nada más llegar, nos dimos cuenta de que estaba en esta zona de enterramientos, el área de vertido se concentraba en, digamos, en otra de las laderas, y con la Universidad de Cádiz, precisamente, hicimos un georadar, pasamos un georadar por todo el cerro, y vimos para un poco entender cuál era la extensión completa del yacimiento. Y enseguida nos dimos cuenta de que la necrópolis lo ocupaba todo, debe haber unas 200 tumbas, de las que actualmente hemos excavado unas 40. Aparte de otro tipo de contextos que sabemos que hay, que son de época tarde romana, de época ibérica, porque también hay hornos, es un yacimiento complejo porque tiene una secuencia bastante importante, pero nos vamos a centrar en la necrópolis. Este es un plano general, actualmente, sobre todo, estamos haciendo un estudio más, digamos, concentrado en esta área de aquí. Sabemos que la primera tumba que se encuentra es esta que estaba aquí, que estaba bastante distante, o sea que sabemos que de aquí a aquí hay toda una serie de enterramientos, el georadar lo saca rápidamente, pero bueno, tampoco el georadar, por ejemplo, cuando lo pasamos por primera vez, me dijeron, tienes unos reflejos metálicos maravillosos y tal, y pensé, bueno, debo tener una tumba llena de cosas. Y era un horno ibérico, entonces fue un desastre absoluto, veía yo, ya me estaba viendo el ajuar y no había ajuar. Hay que recordar que son comunidades cristianas y como tales no tienen ajuar, no deberían de tener ajuar. Son primeros cristianos todavía, pero de hecho, como veremos, la mayoría no tienen, pero los que tienen, tienen cosas muy especiales. ¿Cómo son las necrópolis rurales? Pues a diferencia de otras como Cercadilla, donde también tienen 200 individuos, o sea, 200 tumbas aproximadamente, bueno, pues son sencillas, son tumbas, son fosas, la mayoría, son fosas bastante profundas, que eso nos llama mucho la atención, eso no es normal, llegan a los 80 centímetros de profundidad, entrar y salir de las tumbas a veces es complicado, tienes que hacer mucho yoga para a veces salir de allí. La tumba luego está sellada con una serie de lajas, unas están mejor trabajadas, otras son un poco más toscas, en algunos casos hay cistas que son como, intentan como imitar, digamos, a lo más de manera pobre un sarcófago, lo que están imitando es un sarcófago, pero como no te da, pues pones unas lajas en vertical y enterras al individuo y siempre con una cubierta. Sobre esta cubierta hay otra que es de barro, que la documentamos muy desgregada y no sabemos qué formato tendría, si era una montaña, una pirámide, no lo podemos saber, pero sí sabemos que estaba esa cubierta y no tienen una señalización aparente. Puede que la tuvieran y fuera de algún elemento orgánico, una madera o algo similar y no se conserven. Pero lo que sí que es verdad es que si nos fijamos en la estructuración de la necrópolis que hemos visto antes, las tumbas, aquí, no se superponen en ningún momento. Entonces es evidente que algún tipo de señalización había, algún conocimiento de donde habías enterrado, lo tenías que tener. Además, es curioso, lo estamos haciendo en pequeño estudio, porque las tumbas todas tienen la misma orientación, es un culto mitraico, el cristiano, y por lo tanto está relacionado con el sol, con la entrada, el sol sale por los pies, el sol se pone por la cabeza. Y están perfectamente orientadas al este, pero hay ciertos giros y movimientos puntuales que nos están, de agrupaciones que de repente se mueven mínimamente. Y nos están haciendo un estudio porque parece ser que el sol, en su movimiento entre el verano y el invierno, mueve ligeramente. Entonces podríamos llegar a averiguar incluso si determinados individuos fueron enterrados en una época o en otra. Bueno, las tumbas son sencillas, incluso algunas sabemos que son cristianas, aparte de por el rito, por varios elementos del contexto, porque puntualmente, no sé si se ve de manera tosquísima en alguna de las lápidas que aparecen, aparece un crismón. Muy básico, nos han aparecido dos. Este es el mejor, el otro es un desastre, pero tenían claro lo que era y lo que iban a poner. El alfa y el omega se lo saltan porque no llegan a tanto, pero digamos el famoso kirro, la XP, sí que la mantienen. Cuando nosotros empezamos a excavar las tumbas, que como os decía, por ejemplo, esta es mi compañera Paula, Paula mide 1,90 y es una tía enorme y es muy difícil de excavar porque aparte de la fosa, la fosa que se excava en una duna fósil, porque es un área paleontológica encima del yacimiento. Bueno, ellos llegan allí, excavan una duna fósil, la famosa fosa y hacen un pequeño recorte para ajustar al individuo finalmente a una forma, bueno, a veces es más con forma más de antropomorfa y otras veces es un poco más irregular, pero lo ajustan mucho y a veces la excavación es muy complicada. Esta tumba fue una de las primeras que excavamos y de las que más información nos ha dado. Como podéis ver, hay dos individuos, en realidad ella es una mujer, una mujer de unos 20 años, 20 y tantos años, y sobre ella habían depositado un segundo cuerpo, era un varón, un varón adulto también, era más joven que ella, pero no mucho más joven que ella, y él había muerto con anterioridad, claramente. Él había muerto, estaba ya en un proceso de descomposición y cuando ella muere hacen la intención de desenterrarlo y meterlo en la fosa con ella. Esto es un elemento extraño porque realmente si nosotros atendemos a lo que hoy en día haríamos, falleció mi abuelo, mi abuelo se entierra y cuando mi abuela fallece, se abre la cista, a mi abuelo se le empuja y a ella se le mete, pero aquí no, aquí ella tenía la prioridad porque ella está perfectamente en esto y es él quien saca para meterlo, lo normal es que lo hubieran metido en la otra tumba, que eso también nos da una indicación de que algo raro pasaba. Esta mujer y el varón que había al lado pertenecían a una agrupación, es una agrupación de cinco tumbas que tenían tumbas, algunas estaban vacías y otras estaban con individuos, concentraciones de individuos. Entonces teníamos cinco tumbas, una infantil, una de un adulto infantil vacía, adulto vacía, la tumba de ella con el varón adulto, una tumba pequeña con bebés y una quinta tumba con dos niños gemelos y otro niño. Esto es una agrupación familiar, ahora ya lo sabemos porque el ADN ya nos lo ha demostrado. Ella es la madre de los cinco niños y todos murieron de peste. Ese fue el gran impacto porque la primera vez que me llaman a mí del Masplan y me dicen que ellos estaban encantados los animales, pero son un poco tremendos. Yo no sé para qué quieren la peste, pero estaban encantados. Pero yo al principio me asusté porque dije, bueno, pero esta bacteria sobrevive al tiempo porque nosotras estábamos, como podéis ver, allí metidas y vamos a generar la quinta pandemia mundial aquí. Y tampoco fueron así. Me decían, ¿en un principio no? Digo, ¿en un principio? O sí o no. O sea, no lo tengo yo muy claro. Pero bueno, es muy interesante porque es verdad que de repente vimos que ahí había un problema. Es decir, una de las cosas que nos va a llamar mucho la atención de la necrópolis es que había una gran cantidad de, bueno, esto no se ve muy bien, pero lo uso un poco, de enterramientos infantiles. Muchísimos enterramientos infantiles. Eso no es normal. No es normal. Los niños pueden morir a determinadas edades, pero superados los 7-8 años la mortandad es muy escasa. ¿Por qué? Porque ya estás en una edad adulta, ya estás alimentado, tú ya puedes vivir sin ningún problema. Y sin embargo aquí hay una cantidad de niños tremenda y además se entierran conjuntamente en secuencias de 4 niños, 5 niños, muchos bebés. Algo estaba pasando, era evidente. En el caso de los gemelos, los gemelos sabíamos que por, o sea, la Susana Gómez, que es la antropóloga, me dijo, estos dos niños son iguales. Eran dos niños de 8 años, los dos, físicamente, yo no era capaz de distinguirlos, pero ella decía, físicamente son iguales. Uno era un pelín más chiquitín. No se te mueren dos niños a la vez. Si no hay una epidemia, si no hay una infección, porque los niños te podría morir uno, por mil razones, pero los dos, más el tercer hermano, más los dos bebés, más la madre. ¿Él es el padre? Pues no, no es el padre. Nosotras pensamos, pues era el papá, la mamá y todos los niños. No es el padre. De hecho, los padres por ahora genéticamente no aparecen. No quiero yo ahora generar esa polémica de no hay padres en la necrópolis, porque alguno habrá, pero ahora mismo no han aparecido. Es el hermano de ella. Y eso nos habla de otra tradición ajena aquí, que es la matrilinealidad. Es decir, es una sociedad matrilineal, no matriarcal, matrilineal, la herencia es por la madre y el hermano mayor de la madre es el que marca la pauta. Por eso es el hermano el que está asociado a ella y a los niños, y no el padre de los niños. Esto es muy interesante, porque realmente, esto si no fue la genética, nosotros hubiéramos dicho papá, mamá y bebés, y no hubiéramos sabido, aunque hubiéramos intuido que algo estaba pasando, que era este. Claro, a partir de aquí van apareciendo distintas fosas, unas se conservan mejor, otras peor, y realmente el impacto que tuvo el cabazo del molino, que es por lo que salió en la noticia de prensa y por lo que Lola lo vio, es la sensación de dolor que encontramos. Es decir, muchas veces desde los arqueólogos nos situamos a una distancia emocional con lo que estaba pasando, pero de repente vimos momentos de emotividad. Hubo momentos en los que no nos apretamos un poco. En este caso, por ejemplo, tenemos un varón con un niño, el brazo del varón claramente lo está abrazando. Estas dos personas han muerto a la vez, no podían morir uno y después otro, porque el hijo de muerte no nos dejaría desplazar el brazo. Es un padre y su hijo, es un niño de unos 6 años. En este caso tenemos a una madre con su hijo y su bebé, que también murieron. Todos mueren a la vez, todos mueren de peste, es una epidemia tremenda, mueren gran cantidad de niños. En la portada, lo que pasa es que, digamos, la conservación no era muy buena. Uno de los casos que más nos impactó fue, eran dos adultas, una estaba en posición primaria, la otra estaba en posición secundaria, y ellos siempre cuando se entierran, las manos las ponen, o sea, se entierran de cúdito supino, porque son cristianos, se encierran boca arriba, y las manos las tienen normalmente sobre la cintura, la pelvis aproximadamente. Además, se conservan muy bien porque la posición anatómica, quitando la mandíbula que se les desarticula post-mortem, porque deben llevar algún tipo de sudario. Entonces, el cuerpo se mantiene exactamente como estaba. Y esta, sin embargo, apareció con un brazo cruzado. No sabíamos por qué, tenía el húmero en posición extraña, radiocúbito, y yo dije, bueno, pues esto debe ser que se les fue. Pero rápidamente, al empezar a excavar, nos dimos cuenta de que no, que tenía un bebé. Tenía un bebé atravesado, tenía la cabecita aquí, el bebé era tan pequeñito que prácticamente nos quedaban algunos elementos de los dientes, no de los dientes, sino de los gérmenes de los dientes, fragmentos del cráneo y un poquito de cadera y un ceno, porque la conservación en una cosita tan chiquitita es muy complicada. El impacto fue tremendo, porque claro, era la mamá, esta sí que era la mamá, con su bebé abrazado. Esto no aparece normalmente, pero claro, hay que pensar, y nosotros que hemos vivido una pandemia recientemente, que la, o sea, como asoló la peste toda la zona, de alguna manera se llevó por delante a gente muy joven y a muchos niños, y eso debió generar emocionalmente un impacto tremendo, aparte del impacto económico que generó, porque has perdido a la masa productiva que había aquí. Y toda esta gente, estamos hablando de 300 tumbas en las que con enterramientos murieron puede haber 500 personas. O sea, las fuentes hablan de miles en un día, pues puede ser, pues muy posible, porque se descontroló completamente y bueno, es un gesto doloroso. Decía que no había ajuares porque normalmente no hay ajuares, son tumbas cristianas, los adultos no llevan ajuares puntualmente, alguna cosa, parece ser que a lo mejor algún elemento personal, algún niño tiene un broche de cinturón, pero del cinturón, bueno, un cinturoncito normal que iban vestiditos. Sin embargo, aparece un pequeño grupo que sí que llevaban ajuares. Este es uno de los grupos, esta es una compañera de Cádiz que quedaba con nosotros, que se llama Isabel, y es una niña. Los enterramientos infantiles son difíciles de distinguir antropológicamente, no sabemos si son varones o son mujeres, porque realmente nos fijamos en la cadera y como no tienen la cadera desarrollada todavía, pues son muy pequeñitos, pues no podemos saberlo. Pero gracias a la genética, pues sí podemos empezar a saber si son niños o niñas. Pues las niñas pequeñitas, menores de 12 años, llevan todas ajuares. ¿Y qué llevan? Llevan unos collares y unos pendientes porque las visten de novias. Las visten de novias porque el estatus de la mujer es muy importante, el casamiento y ellas no llegan a ese casamiento. Tenemos noticias de la zona de Grecia, de la zona oriental donde se producen este tipo de ritos. De hecho, ellas llevan ajuares con ámbar, llevan todo este material es ámbar, llevan pasta vítrea, que no es de esta zona, el ámbar posiblemente sea de la zona de Sicilia, que estamos analizando. Llevan piedras preciosas como la cornalina y la turquesa y luego suelen llevar unos aretes, que las pobres a veces son tan pequeñitas y con esos aros, como rosalía. Las ves y dices, madre mía, son muy impactantes verlas. Aquí tenemos una foto de una de ellas y como lógicamente nos salía justo en el lateral de la oreja, este es uno de los pendientes que llevaba una de las niñas. Aquí es en el proceso de excavación que además hay un montón, o sea, ya había todos los collares con los fragmentos de ámbar están por aquí, les salen por la altura del cuello. Esta es una composición que hemos hecho nosotros porque realmente no puedes encontrarlos estrictamente, pero salen de pecho para arriba y por lo tanto sabemos que no eran largos, eran de dos vueltas o de tres vueltas en función del número de cuentas. Esto también nos impactaba porque muchas veces aparecen los varones adultos con las niñas pequeñas y sabemos ahora que son los abuelos que se entierran con las nietas y las entierran con todo el ajuar funerario de lo que era una novia. Un poco en conclusión, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo ahora? Bueno, pues nosotros estamos viendo que el mundo bizantino llega, nosotros en el análisis genético que estamos haciendo, estamos viendo que estas poblaciones como la del Cabezo del Molino, aparte de la peste de los pobres, traen también población oriental, genéticamente pertenecen a dos grupos, uno del Mediterráneo Oriental, posiblemente Grecia, Turquía, de esta zona, no se puede especificar, y también no sale población norteafricana. El problema de la población norteafricana, en la costa licantina, y seguro que aquí pasa un poco igual, es que el flujo es tan constante que hay una mezcla. Entonces ahora mismo no sale población norteafricana, pero a lo mejor es local. O sea, el contingente norteafricano es más difícil porque desde época romana es una constante aquí, entonces realmente no puedo decir son africanos, no, pero la parte oriental sí. ¿Qué sabemos entonces ahora? Que se desplazan poblaciones de la zona del Mediterráneo en época justiniano, que junto con ese desplazamiento van a, que es de carácter comercial y que va a acompañar a todas esas cerámicas y a toda esa expansión del cristianismo, que además tanto quería justiniano, pero llevan consigo la peste detrás. La Yesina pestis es la famosa bacteria que genera la peste y en este caso el Masplan la tiene perfectamente documentada. Como es una bacteria, tiene una serie de alteraciones genéticas también. Bueno, saben que esa bacteria es la de justiniano, no es otra, pues está datada en esa fecha y para variar viene de China, que yo digo esto ya... Nos llega, o sea, sí, bueno, que no nos oigan porque luego los chinos se enfadan, pero digamos que nos llega por la zona de la ruta de la seda, va a llegar al Alto Egipto, por ahí sube por el Nilo y de ahí se expande, se tiene un seguimiento de la bacteria y por ahí se expande a través del comercio hasta llegar a la península. Y ya está, muchísimas gracias. Nada, si tiene, bueno, muchísimas gracias a Teresa, yo creo que es muy complejo, todos los estudios se han hecho y lo ha explicado, lo ha sintetizado muy bien. Nosotros tenemos la inscripción, nosotros no, pero no tenemos esos estudios, es una inscripción que aparece en la que nosotros conocemos como Necropolis de Chinales, lo que actualmente, bueno, pues entre Vista Alegre y lo que era el Camino Viejo de Almodóvar, que es la calle Antoni Maura, y aparece en las excavaciones que se hacen en los años 40, en la segunda mitad de los años 40, para la construcción de esa ciudad jardín que ahora conocemos. Es una zona donde hay, digo, por contextualizar la pieza, una zona donde hay enterramientos desde el siglo primero, es la zona donde también un poquito más al norte aparece la inscripción de gladiadores del siglo primero o segundo, pero también es una zona donde, bueno, pues en aquella época si se estudiaron determinados restos de lo que podría ser una iglesia o una, en fin, no se sabe muy bien porque tampoco tenemos muchos datos, tenemos los croquis del Samuel de los Santos, que era director del museo, que es el que lo estuvo. Bueno, al final lo que venimos a decir es que es una inscripción, que creo que muchas veces hemos hablado, y aquí está el profesor Márquez, que hablamos ya el mes pasado sobre reexcavar los almacenes, una inscripción que teníamos en los almacenes, que había sido poco conocida, y bueno, pues dentro de la, de estas nuevas investigaciones que llevamos a cabo, pues dijimos, bueno, pero si una inscripción que habla perfectamente de, de esa epidemia, ¿no?, de esa peste provocada por la bacteria, y ahora Teresa va a explicar por qué dice lo de la inguinal, que creo que a lo mejor ustedes se han quedado pensando, porque es muy raro que alguien se entierre diciendo yo me muerto de estas cosas, ¿no? Claro, bueno, realmente la, la, la peste se detecta por una serie, es que es muy agradable, o sea, los bubones, los bubones que van apareciendo, de hecho yo, en broma, a las chicas de las cabazas les voy diciendo, os voy a ir haciendo las revisiones, porque te aparecen los bubones, y eso es la primera evidencia, claro, y se expande, porque por lo visto es de tipo sanguíneo, entonces se te va moviendo, es un poco, digamos, que específicamente es una enfermedad que se detete, se define por, por esa, por ese bubón inguinal, entonces, y además es que coincide, la fecha del 607, coincide perfectamente con las trataciones de radiocarbono que nosotros hemos hecho en el yacimiento, y que es la fecha en la que se está produciendo toda esta epidemia que estamos viendo en el sureste, y que seguramente poco a poco irán apareciendo, es que realmente son cosas que, en este caso, porque el impacto hasta visual nos permitía ver que algo estaba pasando, en otros casos, a veces, pues a lo mejor no, y luego la bacteria se tiene que conservar, que no es tan fácil, porque genéticamente tiene que haber penetrado en la zona de las muelas, que es donde la estamos localizando, y a veces se conserva o a veces no, a veces la muerte es tan rápida que el individuo no deja registro genético de esa modificación, o sea, no es fácil seguir a la peste, pero, pero bueno, yo creo que es evidente, y hombre, el registro de Córdoba creo que es súper interesante, porque además estáis más al interior en ese debate, en temas de movilidad de población, en temas, o sea, es evidente que llegó aquí también, y si llegó, es que llegó por expansión, no se quedó en la costa, así que se movió hacia el interior, claramente. Bueno, la primera, bueno, no, desde mi ignorancia, la primera peste que se tiene constatada como tal y tan expansiva, es esta a la que se te refiere, o anteriormente también tenemos que estar en la época romana... Sí, sí, desde el Neolítico se están constatando fases de peste, desde el Neolítico, porque la tienen localizada, pero, y en época romana hay varios episodios importantes, pero parece que tan violento como este, no, y debe ser que la famosa Renovatio Imperio que quería Justiniano, la movilidad que le dio a la población oriental hacia la zona occidental fue el desastre, o sea, fue la expansión máxima, no, a lo mejor en época del Imperio Romano se focalizaba en determinados puntos, pero aquí el drama vino a la expansión de todo el Mediterráneo, nosotros estamos aquí, pero estoy segura que en el norte de África saldrá la peste, que en Egipto saldrá, porque fue un episodio masivo, fue de las más violentas que se recuerdan, fue de las más violentas que se recuerdan. En relación con eso, perdón, la peste española, la del 19, es una bacteria que va evolucionando, se supone, o otras bacterias? La bacteria va mutando, la bacteria va mutando, entonces, por eso los genetistas dicen que esta bacteria es la de Justiniano, que luego, bueno, pues en un momento determinado, tampoco saben por qué, como tiene esos ciclos, la peste se elimina, luego vuelve a aparecer, luego vuelve, ahora ya está totalmente controlada, pero en su momento sí que tenía, y no es la misma, es la misma bacteria pero mutada, la de la peste negra, por ejemplo, es otra bacteria, es otra de la familia de la peste. ¿La mutación? Sí. Sí. Muchísimas gracias por la explicación ha sido didáctica y interesantísima. Muchas gracias. Y, parecido en ese periodo, que hay, digamos, una especie de burbuja vacía de conocimiento de que sucede, ya no sólo a ese nivel de investigación tan interesante, sino, por ejemplo, de una herencia romana, que, por ejemplo, tiene ciudades muy ordenadas, generalmente, se pasa tan drásticamente al urbanismo islámico, por ejemplo, caso de Córdoba, o por el medio hay algo de paleocristiano que ejerce, entiéndase en la palabra, ejerce un poquito de talibanes con lo que existía. Sí, yo estoy convencida, nosotros, hombre, yo la zona de Córdoba la conozco menos, pero la estructuración, por ejemplo, en la zona de Alicante, que también, digamos, la misma ocupación de intensidad romana, el tránsito de estos 400 años va a ir transformando tanto el espacio rural como el espacio urbano de forma clara antes de la llegada del mundo islámico. De hecho, nosotros, el impacto bizantino llega al punto de que hay ciudades que las fundan los bizantinos ni tan siquiera tienen origen romano como la ciudad de Orihuela, que cuando llegan los visigodos y al final nosotros tenemos ahí un pacto de Tudomiro, cuando llega al mundo islámico, en realidad el origen de la ciudad no era romano, era bizantino. Era un bastión militar bizantino que va a prosperar y que, bueno, por una serie de cuestiones económicas va... Lo que pasa es que el mundo bizantino no deja de ser de lo del mundo romano y se parecen mucho. Entonces no son tan fáciles de distinguir y tienen una estructuración muy similar. Eso sí que es verdad. Pero sí que hay una transformación paulatina. Son 400 años que, lógicamente, eso es como nosotros mirarnos ahora 400 años antes. Dirán, ¿son los mismos? Pues no tenemos nada que ver. Entonces, sí, sí que hay. Lo que pasa es que se conoce muy mal. La ocupación bizantina ahora mismo, hablábamos de lo que yo antes, Cartagena, la ciudad de Cartagena, que fue la capital, es una de las que está sacando las primeras evidencias de barrios bizantinos, por ejemplo, que son muy desestructurados, se parecen mucho a los islámicos, precisamente. Son casas así adosadas y tal, que estaban sobre el teatro romano. O sea, es difícil, pero se empieza a ver, es difícil de visibilizar, sí. Y yo por último, perdón, gracias por todo. Sí. La identificación de la bacteria, es que me ha llamado tensión, o sea, bueno, había, hubo una peste, ¿no? Me pareció oírle que se alberga en las muelas, o sea, y ese tipo de bacteria que está, no sé, esta, no está viva, no está viva, yo estoy libre de peste, yo, cuando llegaba, no, si no, no hubiera venido. Mis amigas, cuando llegaba al museo y volvían, me digo, pues he descubierto una peste y tal, entonces todas me ponían la mampara adelante, pero no, no hemos hecho nada. Es una bacteria, entonces, lo que, cuando ellos hacen un estudio genético, de hecho, nosotros, ya no es como antes, que tenías que ir con 200.000 guantes para no intoxicar la muestra. Entonces, ¿qué es lo que hace el Max Plan? Ellos pulverizan el hueso, bueno, sacan unas muestras. Lo bueno de la muela es que la dentina protege el ADN. El ADN no es tan fácil de conservar, aunque tú tengas un hueso, no tiene por qué conservar ADN. Eso es un colágeno muy difícil. ¿De dónde lo sacan? De la parte petrosa, que es la zona del oído, que conserva muy bien el ADN, y las muelas. Y no todas tendrían por qué, pero eso significa que tú has muerto de una infección de peste muy intensa. Entonces, todo tu cuerpo se ha visto afectado. Ellos, al machacarlo, sacan como distintas, sí, secuencias genéticas. Una va a ser la mía, porque está tocando al individuo antes de morir, o sea, ya en el post-mortem, y otra va a ser precisamente la de la bacteria, porque se queda impregnada, hay un rastro genético de la bacteria en ti. Hay una modificación, las famosas vacunas ahora son modificaciones genéticas, o sea, pues es un poco parecido. Ellos hacen una infiltración genética, pero no todo el mundo llega a sobrevivir tanto como para que se quede el registro. Por eso a veces, sí, a veces no, sin embargo, por ejemplo, uno de los bebés sí que conservó la bacteria. A veces la conservación es un poco selectiva, pero me llamó la atención porque eran bebés de un año y medio, que eran nada, y del que conservamos nada de germen, y sí que salió. En otros a lo mejor no sale, y sí que la tienen, por ejemplo. Claro. Nos pregunta otra cosa al margen de lo de la peste. Hace muchos años yo estuve colaborando en algo, de una excavación arqueológica que se hizo en Lucena, la Basílica de Coracho, y es que al sacar una foto ahí de la planta, me ha cortado en el momento... Ah, bueno, de la Basílica, yo he sacado la de la Alcudia, ¿no?, de Elche, que sí, que son esas plantas... No tiene esa forma, pero yo por lo que no soy experta en nada, pero se hablaba si podría ser más visigodo que bizantino. Claro, en el caso de la de Elche, hay mucho... Bueno, las Basílicas, primero los orígenes, y luego las siguientes ocupaciones, pues la Basílica de Elche, igual que esta, tiene un origen, que podría incluso ser de época... Bueno, este es el cuarto o quinto, y dejémoslo ahí. Luego tiene una fase bizantina, y luego tiene una fase visigodo. Los visigodos utilizan el mismo elemento, de hecho, y aquí se ve, o sea, tenemos una secuencia muy bien estudiada. No tienen un problema, el templo es el mismo, y eso no les supone un problema. Y luego ya no tengo la mezquita que llega después. Que aquí no llegó, porque llegó a otra zona, pero vamos, que esas secuencias se utilizan, son muy normales, sí, sí. O sea, que podría ser bizantina y luego visigoda, no hay problema. Podemos convivir largas sin problemas. ¿Alguna pregunta? Si no hay nada más, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias.